En el día de ayer hubo un accidente entre un auto y una moto, fue en Landa y Artigas. La colisión se produjo entre un Honda Fiat y una motocicleta Honda DAX. En el auto circulaba un masculino y en la motocicleta dos personas, un femenino y un masculino. No se registraron heridos de gravedad. En el día de ayer hubo un accidente entre un auto y una moto.